Bienvenidos amigos y suscriptores de youtube aquí Tazolaj con una nueva idea esta vez vamos a continuar con Resident Evil dice aquí méritos obtenidos manual de supervivencia diseño rara con CTA bolsillos extra diseño rara con CTC me encontré en internet como yo normalmente estoy ahí en internet e información que me spoileo de cierta manera en cuanto a lo que les había comentado al inicio de los objetos a los que les tenías que disparar se supone que son estos especie de mapaches que es como la mascota de la ciudad entonces yo por lo menos hasta donde he llegado no he visto esos mapaches pero vamos a poner especial atención sobre todo porque es una especie de guía, si gameplay pero guía y también encontré una nueva teoría mas bien no encontré sino que pensé respecto de los lockers entonces vamos a probarlos vamos a probar la la teoría déjame ver que traigo a ver si funciona a ver si funciona esta muerta espero que no nos alcance no se cuanto se pueda tardar en subir pero puede significar que aquí ya se haya también levantado el otro no todavía no vamos a ver 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 tnv lsk afuera por ejemplo dd de david brana luego por ejemplo el segundo nombre de otra persona que sería elliot y luego no se otro como por ejemplo neil pero parece que no de todos modos no abre y con apellidos tampoco y con apellidos tampoco bueno por lo menos este por ejemplo aquí podríamos poner ah déjenme ver no tenemos una b aquí podemos poner ford por ejemplo f de ford de david ford aquí podemos poner una b de marvin brana y aquí podemos poner no se este no falta la s para scott pero podremos poner la e de eduart creo que no esta no no esta la e de eduart ni la pepsi de philip pero no no nos abre y la c de carmen no entonces no tampoco es que dio resultado ni poner tres nombres ni poner tres apellidos se me hace algo muy raro pero bueno yo estaba seguro que iba a dar resultado esa nueva estrategia es este zombie creo que para no encontrarme lo voy a rodear rodear más bien se me hace raro pero a ver aquí vamos a intentarlo con una d de david brana una una e de elliot y vamos a intentar con una l de leon una l de m de marvin no no funciono entonces vamos a intentar con si hay una f aquí una f de ford una ve de brana y una e hay una e no hay una e pero a lo mejor una p o una c o una s no no igual no funciono entonces estoy perdido todavía en lo de los en el asunto de los candados en el asunto de los candados yo pensaba que si con tres nombres iba a abrir o en todo caso con tres apellidos pero no de todos modos no abrió tampoco hasta donde he visto he visto algún mapache pero si he visto donde están las puertas de de cadena ya esto todo este rodeo lo tuvimos que dar para no encontrarnos con el zombie gastar para la munición ahorita vamos a abrir una de las puertas que tienen cadena y pues entonces sigo perdido con eso de los candados la verdad no no se cual sea la combinación esta muy bien hecho ese como se llama ese acertijo como para que no sea tan fácil fácil de adivinar oh oh no necesitaría entonces tapear esa ventana vamos a ver creo que es esta sala sala de operaciones ah es esa la sala de operaciones oh ya se están metiendo jaja mala idea pero tampoco tengo para tapear tantas ah no lo vi para tapear tantas para tapear tantas y luego luego me me bajo un montón de vida tampoco tengo para tapear tantas ventanas no se porque me bajo tanto aunque eso no es bueno aunque eso no es bueno creo que se van a volver a parar eso es lo mas seguro voy a estar otra bala por si acaso ahhh 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 pero que ahhh 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 demasiadas balas para mi gusto ahhh ah el dispositivo electrónico pero va a ser una bronca salir con tontos zombies ah ok puedo entrar y salir por el lado asi que bueno miren va verde ah ok granada cegadora ah ok equipar en el inventario para usarla aturdir a todos los enemigos en su red de acción preparar lanzar LV LV RT puede usarse para contraatacar cuando te atrape un enemigo pero su efectividad será reducida ok ah si ay necesito para salir una llave del corazón no me digas si necesito la llave del corazón para ir a la sala de registros pero aquí se supone que puerta del trebol ah tampoco tengo puerta cerrada tampoco tengo la llave del trebol ok Esto lo necesite antes No ahorita Lo voy a usar de una vez Así la abrí Y da a Depósito de seguridad Piñonera De todos modos fue Entre paréntesis Buena idea Yo creo que Hay que entrar a la derecha Y luego Ir corriendo Aquí creo que ya no hay nada Vamos a ver en el mapa A ver si hay algo No parece que llegare todo Entonces Salimos derecha Y a la puerta Aquí hay algo Cuarto de revelado Ok Piñonera No es No es Gracias por ver el video. No, aquí para hacer caso a la indicación me falta la R. Ok, entonces nos fue bastante mal, se metieron bastantes zombies ahí. Aquí ya hemos estado, no sé por qué está en rojo, me imagino que algo me falta recoger, no sé. Aquí necesitamos otra puerta, ah, puerta del corazón. Voy a guardar en otro espacio por si tengo que volver y mejorar la situación en la que quedé. Bueno, primero voy a guardar las cosas. Voy a, ese dispositivo también lo podía haber usado allá. ¿Y cómo me regreso? Ah, por arriba, vamos a usar ese. Esa la voy a dejar de momento y voy a guardar. Aquí abajo. Previendo obviamente lo de la entrada de tantos zombies, llevarme tablas. Vamos arriba a ver qué encontramos. Entonces ya las tengo 30. La puerta por la que salí, ¿cuál es? Biblioteca. Gato mecánico. Ah, ok. Sí creo que es por aquí, ¿no? Sala de arte, salida de emergencia. Ah, sí. Es por esta. Ah, mi cookie. Ah, mi cookie. Ay, ¿qué hago? Ah, ok. Ah, ok. Ah, le faltan pilas. Qué porquería. No me había dado cuenta. Ok. Lo podría dejar aquí ir por las pilas, ¿no? Pero no, mejor lo tenemos completo. Una trampa. Una trampa que nos hizo perder tiempo. Entonces, habiendo frustrado mi plan de abrir todos los candados, vamos a... Ah, voy a llevarme una tabla. Vamos a la puerta de los zombies quemados. Vamos a guardar y vamos a guardar y vamos a guardar y vamos a guardar y vamos a la puerta de los zombies quemados. Vamos a guardar y vamos a guardar y vamos a guardar y vamos a guardar el еще ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya entraron y seguimos en el siguiente.